¡Ahora que te diga el tiempo y creer, es un caidón, que me ha robado en toda la ciudad, es un caidón, que me ha robado en toda la ciudad. ¡Ahora que te diga el tiempo y creer, es un caidón, que me ha robado en toda la ciudad. ¡Ahora que te diga el tiempo y creer, es un caidón, que me ha robado en toda la ciudad. ¡Ahora que te diga el tiempo y creer.